Sentado en la plaza bajo el cielo ceniciento tomando el desayuno frente al mar y contra el viento escucho a las olas debatirse en la playa luchando contra el tiempo una eterna montaña te veo en pijama parcialmente iluminada te veo ser escrita en una cinta borrada a veces cuando cantas me haces perder la cabeza a veces me pregunto si te falta alguna pieza en la playa Gracias por ver el video. Me duelo el equilibrio de la mesa con mis piernas, el café se desliza y resbala entre tus piernas, tus piernas salpijadas están cubiertas de escamas, tus labios decoradas entre cierran y novia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.